Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, sería que estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Escape from Tarkov y como tal os prometí ayer, hoy vamos, os voy a enseñar todo lo nuevo que ha llegado a Tarkov en los últimos días, sobre todo a raíz del parche de ayer pero también vamos a ver cositas que llegaron la última semana, lo vamos a ver en game, vais a tener en la línea de tiempo, en la descripción y en la línea de tiempo, como digo, fraccionado en partes, todo y ya os adelanto que con lo último que os voy a enseñar, que es con las llaves vais a alucinar en colores, porque hacía tiempo que no veía algo tan roto, así que señores, os enseñaré la capucha nueva o la chaqueta nueva de cultista las chapas nuevas, abriremos juntos una caja, os enseñaré las llaves y alguna cosilla más Discord en la línea de descripción, plataforma morada en la descripción y mi Twitter personal en la descripción y señores, lo primero que os quería enseñar es la capucha de cultista, algo que posiblemente ya habréis visto bastante en los últimos días y las últimas horas pero quería enseñaros un poquito cómo funciona, aquí tenéis la capucha sin nada equipado, es decir, sin chaleco, sin mochila, sin nada ahora vamos a ver todas las variantes que tiene, pero esta es la capucha, digamos, si no le ponéis nada, si no lleváis nada me recuerda al chubasquero del protegido, una película hace muchos años, pero bueno, la verdad es que no está mal del todo hay mucha gente que le está quejando, a mí no me parece que esté mal del todo pero vamos a ir en overall aquí, vamos a ir a verla, qué pasa cuando te equipas cosas, ¿vale? cómo queda el chaleco, cómo queda el arma y cómo queda el casco si os fijáis, ahora mismo voy sin capucha, ¿vale? ¿por qué? porque la capucha esta, la chaqueta de cultista es reactiva a lo que te pongas si te pones algo en la cabeza o en la cara, se baja la capucha, ¿vale? para que se te vea el casco no entiendo muy bien por qué lo hacen, ¿vale? sería mejor que pudieras elegir si la quieres bajada o subida pero bueno, así la tenéis, aquí la estáis viendo con casco si yo me quitara, por ejemplo, el casco y os la volviese a enseñar, ¿vale? veríais a ver que se ha puesto normal, ¿vale? pero esto también pasa con todo es decir, pasa con las máscaras faciales incluso, es decir, si yo ahora me pongo, por ejemplo, esta máscara ¿veis? se ha vuelto a bajar la capucha la verdad es que, a ver, la capucha no está mal yo me esperaba algo más rollo lo que lleva, por ejemplo, Sturman algo así más chaquetón, con la pluma y todo pero, bueno, parece ser que han preferido hacer un chubasquero de este estilo pero bueno, no sé vale, señores, y lo segundo que os quería enseñar y también creo que es bastante interesante son las nuevas chapas ¿cómo queda el tema de las chapas, no? ¿cómo quedan? vale, pues aquí lo tenéis estos son los nuevos tres tipos de chapa que vais a tener disponibles en Skifrontarco a partir de ahora ¿vale? la chapa de la edición básica la chapa de la edición Edge of Darkness y la chapa de la edición Ungear Edition las tenéis aquí las tres entonces, ¿cómo se puede cambiar y cómo se puede hacer? ¿vale? os lo voy a enseñar un poquito por encima para que lo tengáis en cuenta pero bueno, que sepáis que esta es la nueva chapa de la edición Ungear Edition es azul y roja, es bastante chula la verdad, y tiene el símbolo aquí de la Ungear ahora os enseñaré cómo se ve en el inventario ¿vale? esta es la chapa de la Edge of Darkness ¿vale? la tenéis aquí bastante, bueno, bastante bonita creo que es la más bonita de las tres sinceramente, para mi gusto es de la más bonita de las tres y por último, esta va a ser la chapa normal ¿vale? a partir de ahora de la edición básica esto se puede cambiar ahora os lo explico en el tema de cómo se ve en el inventario se ve tal que así ¿vale? esta es la Ungear la Edge of Darkness es la dorada y la blanca es la normal ¿vale? la verdad es que está guapo que haya diferencia en las chapas creo que es algo que tenía que venir hace tiempo y muchos me diréis oye Drex, tío, quiero cambiar esto yo tengo, por ejemplo, como en mi caso la Ungear Edition pero quiero cambiarlo quiero que salga la chapa dorada porque me gusta más ¿cómo lo hago? aquí vais abajo a la derecha Settings y en la pantalla principal simplemente cogeis y podéis elegir si queréis Default si queréis Edge of Darkness o si queréis Ungear Edition ¿vale? bueno, lo que vosotros digáis lo que vosotros prefiráis hay gente que le gusta más la dorada y va con la Edge of Darkness yo en mi caso como tengo la Ungear me quedo con la Ungear ¿vale? vale señores y la tercera cosa que os quería enseñar es el tema de las cajas de loot de Tarkov Arena ya os expliqué ayer que hay cuatro tipos de evaluable de equipamiento de suplis en general y de armas ¿vale? son cuatro entonces en este caso yo solo he tenido una diaria disponible con con caja y es esta es la supli digamos de cosas genéricas te pueden tocar propitales te pueden tocar una tarjeta gráfica te puede tocar un Ledex es como algo genérico entonces os lo quería enseñar no solo para que veáis como es sino también para que veáis qué es lo que abre es el primero que voy a abrir y lo voy a abrir en directo con vosotros ¿vale? entonces vamos a ir y os voy a explicar un poquito cómo se abre el tema de las cajas entonces nos vamos a ir al Hideout ¿vale? que es donde se abren vamos a encender el el generador que yo ahora mismo lo tengo apagado porque ya os digo reinicié la cuenta hace dos o tres semanas y estoy volviendo a subir la verdad es que reinicie en un momento bastante malo entonces iniciamos el generador ¿vale? iniciamos el generador y nos vamos a la Wordbench al nivel 2 tenéis que tenerla ¿vale? y simplemente ahora le dais a Start ¿vale? veis que pone 4 minutos y de requerimientos nos pide el el pillars élite ¿vale? el rojo nos pide el screwdriver y nos pide el taladro manual ¿vale? luego le das a Start y en 4 minutos 57 segundos te lo desbloquea ¿vale? vale señores una vez termine el proceso lo que va a pasar es que cuando le dais a recoger os va a devolver todas vuestras piezas y os va a poner la caja aquí en el inventario ¿vale? como si no hubiera hecho nada pero sí que lo ha hecho ¿vale? lo que ahora ya no es una Locked Supply Crate sino que es una Unlocked Supply Crate ¿cómo conseguimos las cosas que hay dentro? botón derecho Unpack ¿vale? una vez le des a Unpack pues te va a dar las cositas ¿no? en este caso por ejemplo a mí me ha dado un Obdolvos 2 me ha dado el Lootlord me ha dado poquita cosa más un Gingy creo tonterías la verdad es que me ha dado muy 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 poca cosa me esperaba bastante cosas más importantes pero bueno que tengáis en cuenta que es de las cosas de las cajas más fáciles de conseguir con diferencia y de las menos rotas ¿vale? nos da 2-3 cositas como mucho y encima que tengáis en cuenta que nos lo da sin el tick de Raid ¿vale? es decir esto no te sirve por ejemplo para entregárselo para el Kappa y el Obdolvos por ejemplo si hubiera sido el 1 no te sirve para la misión de Samples poca cosa más nos ha dado ¿vale? si os habéis fijado en exactamente qué me ha dado dejádmelo en la descripción en un comentario pero para que veáis un poquito que estas cajas no están tan rotas sí que es verdad tengo un colega que ha abierto la de armas y le ha dado una RSA y una pistola pero tampoco cambia mucho de tener una a no tenerlo lo que sí cambia señores es lo que os voy a explicar ahora vais a alucinar creo que llega a la mejor parte del vídeo no voy a decir nada más solo quiero que veáis lo que os enseño y que me escuchéis porque vais a alucinar en colores ¿vale señores? ya ahora mismo lo que estáis viendo de fondo es mi primera abertura en Raid online oficial completamente normal nada de privada de la llave de Grampi la segunda llave que te va a vender REF por intercambio de un LEGA y ya os adelanto que esto lo van a tener que cambiar porque está hiper roto ¿vale? es una llave que está en Interchange en la zona de la electricidad y es absurda lo roto que está ¿vale? os voy a explicar un poquito mientras veis de fondo lo que nos va saliendo qué es lo que nos salió pero nos salió un Sleek chapas de Tier 5 chapas de Tier 6 una MCX full modeada una P90 full modeada una tarjeta verde de Labs SSAP bueno buenísima munición accesorios para las armas nos salió de todo y encima la llave tiene 5 usos o sea es decir simplemente entrando y saliendo bien abres y la mitad de las cosas te van a servir aquí vamos tirando yo y mi colega porque la abrí con un amigo él se compró creo que la de Grampi yo me compré la de Woods porque Tier 1 es Woods Tier 2 es Interchange y lo estamos tirando en el suelo para que lo veáis absurdo cómo está esto de roto pero absurdo ¿eh? os lo digo de corazón una auténtica barbaridad creo que lo van a tener que cambiar pero os lo digo si podéis aprovecharos de esto ahora mismo de momento mientras no lo cambien conseguid las llaves haceros la semanal son 5 usos le vais a sacar una rentabilidad enorme hay misiones secundarias que tardas 10 minutos en hacer y creo que os puede solucionar muchísimo el wipe vale señores pues esto es todo por hoy os he enseñado yo creo que a grosso modo las cosas más importantes que han llegado a Tarkov en los últimos días ahora quiero leer vuestros comentarios quiero que me digáis qué os parece la chaqueta qué os parecen las nuevas chapas qué os parecen las llaves estas las cajas todo en general dejadme un comentario sobre todo quiero leeros sobre qué opináis al respecto de esto de la llave esta que esté tan rota y sea tan sencillo de conseguir y de tantísimo loot nos vemos mañana chicos con más gameplays y más de todo gracias a todos por verme dejadme un comentario si os ha gustado y hasta mañana chao chao chau 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 chau